La gente sabe que soy el mejor perico, perico, traje de calio y unos 100 paquetitos, pa darte un poquitico, a tu puta la tengo loca con este perico, está picándome aquel moquito, yo si me traigo a chingar con todos tus amigos, esta noche cometo un delito, no nos llegan porque saben que tenemos merca, merca, merca pura, ya frenamos pistolas, jalamos y hasta cerca, cerca sepultura, ya, este ritmo no tiene censura, no, marihuana para la cura, te dejamos caer de una altura y que esta conexión es demasiado dura, ya. La gente sabe que soy el mejor perico, le saca dos y ya te pones muy loquito, y solo con un poquitico, tu puta vio el rostro y le saco un poquitico, te deja de vender la homino y madera, no deja de vender que tu me te lo quieras, tu perra es medio y quieres que se lo echa afuera, tu y yo pa mi habitación y quieres que se lo echa afuera. Esta gandola no lleva freno, cada una llevando el veneno, trabosándola sin miedo, tanto tiempo trabando en la pista que aprendí a perder el miedo, la cónden me llamaba al celular, me dice que algo lindo va a llegar, me dice activo y yo vivo activo y activo tu cuerpo para trabajar. La gente sabe que soy el mejor perico, le saca dos y ya te pones muy loquito, y solo con un poquitico, tu puta vio el rostro y le saco un poquitico. Esto no es un show, dime los chinos, esta es la Real Vuelta, manzana, melón y piña, que da ché, King. 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 Kímico. La Real Vuelta, es Kike, tronda universal, Kímico el tronero, dime los drones. King, King. 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 Gracias.